Muy bien chicos, prepárense porque hoy vamos a ver la escena más perturbadora de la intro de Yandere Simulator Del nuevo juego original de Lovesick de Yandere Dev Y le vamos a poner play chicos en 3, 2, 1 Ok, ok, ok chicos, estamos en un nuevo video para el canal y en este caso estamos nuevamente aquí en Yandere Simulation Porque yo les acabo de compartir por Twitter y por Facebook que si no me siguen en Twitter ni en Facebook ni en Instagram Vayan a seguirme ahora mismo, van a tener los links en la descripción Como es posible que no sigan a Degoboom en sus redes sociales Si no me sigues mi cuchillo va a aparecer en la noche en tu casa y te va a hacer cositas suculentas Así que síganme chicos Entonces yo les compartí por todas mis redes sociales una imagen de la intro de Yandere Simulator Pero ustedes me preguntaron, ¿qué mod es ese Degoboom? ¿Es un mod? No Bumis, en este video no les traigo ningún mod, es el juego original de Yandere Simulator Pero Pikachu ha encontrado entre los archivos originales del juego una nueva intro que no estaba activa Y él la pudo activar Es por eso que estamos aquí en la pantalla del inicio de Yandere Simulator Dice bienvenido a Yandere Simulator Y las cosas aquí de que el juego es para mayores de 18 años que tiene cosas muy sangrientas y muy sádicas No cualquiera puede jugar este juego Solo Deguito y su cuchillo Así que vamos a ver todo eso chicos antes de comenzar mínimo 15.000 likes para mayores de Simulator en el canal Yo sé que quieren mayores de Simulator así que dejen su like ahora ya Y le damos a play, comenzar A ver, ¿cuál es? Aquí comienza normal los sponsors del juego Y Happy Life Education Foundation Happy Life No sé qué significa eso, se ve algo como chino, algo raro Y aquí no está como siempre Porque nos aparece Yandere Simulator a un lado Podemos escoger entre las dos escenas del comienzo O sea, Love Seek o Yandere Simulator Ya sabemos que Yandere Simulator es el nombre de siempre, de toda la vida del juego Pero el creador Yandere Dev dijo que quería ponerle Love Seek de nombre oficial al juego Porque Yandere Simulator suena como un simulador O sea, un juego de simulación Y eso sería como un juego caca, ¿no es cierto? La mayoría de los simulators que son juegos de prueba y juegos muy malos Entonces por eso el nombre original va a ser finalmente Love Seek Se va a cambiar de Yandere Simulator a Love Seek O a Yandere Love Seek Y yo creo que tiene mucha razón Pero igual todos reconocemos Yandere Simulator desde lejos Y no por Love Seek Así que vamos a ver si presiono Love Seek Y no vamos a jugar Yandere Simulator normal Sino que vamos a jugar el juego oficial y final de Love Seek Así que vamos allá en 3, 2, 1 Play Nueva escena de introducción Love Seek Con nueva canción Escuchemos esto chicos Aparecen un montón de chicas muertas Supongo que serán todas las... No, no son todas las rivales Son todos los alumnos de la escuela básicamente Todas las chicas Y sangre por toda la escuela Esto es increíble Espero que en un futuro Cuando matemos gente La sangre se pueda quedar pegada en las paredes Supongo que así va a ser cuando el juego esté completo Y miren, cada vez nos vamos acercando Y alcanzo a ver a Osana Najimi La cabeza a Osana Najimi en las manos de Yandere-chan What? Todas las chicas absolutamente muertas Que creepy que es esta escena Con la canción esa Muy lenta de Yandere Simulator Que carajos Miren, es la cabeza a Osana Yandere-chan tiene la cabeza a Osana Y ojo que nos estamos acercando Esto está muy creepy Demasiado creepy Ya me da miedo Me imagino esto en la noche Poner la intro en la noche Empezar a jugar Yandere Simulator Ya no se ve tan bonito Se ve muy Terrorífico En serio Wow, wow Ya nos estamos acercando a Yandere-chan Con la cabeza a Osana Najimi O sea, que carajos What? 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 Esa es la escena, ¿o no? Todavía se sigue acercando la cámara Todavía se sigue acercando No me digas que esto va a saltar un screamer aquí de Yandere Wow, wow, wow Que carajos Se da vuelta Se da vuelta y nos queda mirando Yandere-chan Que increíble Esto está Genialísimo Genialísimo De verdad Me encantó esta introducción Hasta ahí se queda O se sigue acercando la cámara Creo que se sigue acercando Poco a poco What the fuck No, creo que ya paró Esa es la nueva escena De comienzo De Yandere-chan De Yandere-simulator Lovesick Que ya se cambiaría el nombre Y esta sería la portada De la nueva introducción del juego No sé qué les pareció a ustedes A mí me gustó muchísimo Creo que le cambia el ambiente Le cambia todo el ambiente A algo muy pero muy Yandere Muy creepy Con la canción Me encanta, me encanta Tienen que dejar su like ahora mismo chicos Porque ha sido un buen descubrimiento De Pikachu Ya que estaba muy escondido Dentro de los archivos Del juego original Esto no es ningún mod No es nada así raro Nada hecho por otra persona Es por el creador del juego Sería la escena real De Lovesick Cuando esté completamente terminado Yandere-simulator Así que chicos Voy a darle a salir de juego ¿O no? Si voy a salir de esto Porque me está dando mucho miedo Me está dando mucho terror Me salgo del juego ahora Y se me ocurrió también Revisar una animación Que me mandaron de Yo soy un chibi De la chibi Y vi como 5 segundos de la animación Y se ve bastante buena Bastante entretenida Así que le vamos a dar A play Porque quiero quitarme el trauma Y quiero ver algo lindo Desde Yandere-simulator Y no algo tan terrorífico En serio Aquí está Bumis Van a tener el video En la descripción De la chibi Para que ustedes Le den su like Y vayan y suscríbanse Al canal de Soy Yo Un Chibi Soy, soy, soy Me confundo al hablar Vamos en 3, 2, 1 Pum A ver El siguiente corto Es producto del ocio Oye, me ha estado pasando Algo súper raro Toda mi ropa interior Ha estado desapareciendo La ropa interior Debe ser una de esas zorras Que le está robando A mi querido Senpai Pero descuida Senpai Yo protejere tus calzones Los calzones del Senpai Que caragos La cara de Yandere Que dices Que está esperando Yandere Ha pasado el día Ha pasado la noche Nadie vino a robar La Senpai Le va a robar Los calzones Aunque Creo que me merezco Una recompensa No Se va a robar Los calzones del Senpai Que dice Me lleva Los calzones Y la foto del Senpai Ay, ay, ay Espera un momento ¿Y quién le robaba La ropa interior A Senpai? ¿Quién le robaba La ropa? Calzones del Senpai No sé Que tienes Idiota Que todo el mundo Está atrás de él Es Shin-chan Pero admito Que esto ha sido Un genial negocio What? Fue el negocio De Info-chan Info-chan le robaba Al Senpai Todos sus calzones Me ha gustado La animación Chicos La van a tener En la descripción Siempre hace estos Animations No sé cómo se dicen Pero son mini animaciones De Soy Yo Un Chibi Vayan y suscríbanse Dejen su like En el video De la Chibi No sean malitos No sean malitos Así que chicos Voy a dejar el video Hasta aquí Solamente quería ver Esas dos cositas Quiero que dejen su like Ahora mismo Que me sigan En todas mis redes sociales Porque voy a estar Más activo En Twitter En Facebook También pienso hacer Un preguntas y respuestas Si ustedes quieren Por Instagram También voy a subir Más fotitos Y más cosillas Así que espero Que les haya gustado Chicos Van a tener todo Aquí en la descripción Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!